El corazón ya está muy bien curado Me volvió tu traición, no lo voy a ver como una amarga experiencia Prohibido, feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu obsesión No fue fácil lograr, arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar, y llorar, y llorar Sin al día de paz, ni dolor Por tu dulce dolor, no te cuido rengo De ese amor ya no hay nada Y dolor se acabó Lo que había entre tú y yo, es cuestión de olvidar Ojalá que el amor, lo que quiera que se des, se te dé a mano llena Que el amor, lo que quiera que se des, se te dé a mano llena Que el amor, lo que quiera que se des, se te dé a mano llena Que el amor, lo que quiera que se des, se te dé a mano llena Y dolor se acabó Lo que había entre tú y yo, es cuestión de olvidar Ojalá que el amor, lo que quiera que se des, se te dé a mano llena Ojalá que el amor, lo que quiera que se des, se te dé a mano llena Y ahí se puede, se puede, si te comienza Con el chalito, creo que sí Eso Eso es todo hoy para mirar mi casa Fulisan también por ahí, está presente Saludos por la Al final